El alcalde Antonio Ledesma nos acompaña en este programa. Alcalde, por cierto, la corta penal muy pronto, la sala de cuestiones preliminares, puede decidir que se reinicia la investigación luego de esa solicitud que hizo el fiscal. Porque el régimen de Maduro había pedido una especie de inhibición en la figura del fiscal, pero el fiscal tuvo una espectacular respuesta de 60 páginas y los expertos dicen que la sala de cuestiones preliminares tiene suficientes pruebas como para decidir eso muy pronto, que continúe lo que está haciendo el fiscal hasta el momento. Y es que se trata de investigar porque en Venezuela no se puede, sobre todo no se quiere hacer justicia. Pero, alcalde, hay una declaración que dio el presidente de Argentina que me llamó la atención en este encuentro, en este intento de Francia, de Colombia, del propio Petro, de Argentina, de reunir a Jorge Rodríguez con Gerardo Blay. Porque, si usted se fija en las declaraciones de Jorge Rodríguez, él dice que hay que llegar a esta negociación con una parte de la oposición. Lo mismo repitió Alberto Fernández. Pero peor aún, Alberto Fernández dijo que en Venezuela todos los procesos de elección habían sido limpios. Entonces, imagine que esos son los mediadores que tenemos para una supuesta negociación. Si Argentina parte, que en Venezuela, por ejemplo, la elección del 2018 fue justa, porque obviamente reconocen a Maduro, entonces, ¿qué tipo de garantía tenemos nosotros que se va a buscar una elección transparente para el 2024 o 2023, si esto se adelanta, alcalde? Es que nosotros somos los responsables de defender nuestras propias garantías. Estando yo preso en Venezuela, cuando se propuso uno de los diálogos, yo le envié a los compañeros de la unidad una carta con mi esposa Mixi, en la que hacía las siguientes reflexiones. Está bien que ellos escojan sus moderadores. Ellos escogieron a Zapatero, escogieron al presidente Samper, y yo sugería en ese pliego, que a manera de reflexión personal hacía, ¿por qué no pedir entonces que si ellos tienen a Zapatero, nosotros propongamos a Felipe González? ¿Por qué no proponen nosotros al presidente Pastrana? En esta coyuntura vemos que hay dos presidentes en ejercicio que, sin duda alguna, son aliados de Maduro. Y si no ve que ya está corriendo la información, hoy corrió la información de que van a celebrar un encuentro del Foro de Sao Pablo en la ciudad de Caracas. Son socios del mismo enclave. ¿Por qué no está allí el presidente de Uruguay, presidente de la calle? ¿Por qué no está allí también el presidente Lazo de Ecuador? Pues tiene que haber aquí alguna política de paridad a la hora de defender los derechos, no de la oposición. Estamos hablando aquí de los derechos de los venezolanos que quieren vivir en democracia, que quieren vivir en libertad. Yo no soy enemigo del diálogo. Soy contrario a que seamos ingenuos, a que nosotros sigamos comiendo cuentos de que con estos personajes, que bien sabemos a qué intereses responden, van a honrar o van a respetar los acuerdos. Ya hemos sido picados por esa mordida, por esa culebra, por esa serpiente, a lo largo de este camino o de estos trechos recorridos. En ninguno de los diálogos ellos han honrado los acuerdos que han suscrito. Por el contrario, los han violado, los han desconocido. Y no podemos esperar que hagan una cosa distinta, salvo que aquí de verdad haya una composición férrea de la lucha interna, de la verdadera unidad y un respaldo, una vigilancia de la comunidad internacional. ¿Por qué Pinochet respetó el resultado de las elecciones en Chile? Porque primero había un alto mando militar en Chile que no estaba coludido con el narcotráfico. Pero también había una vigilancia muy firme de la comunidad internacional. Y eso mismo se logró en Brasil para poder recuperar la democracia. Eso tenemos que hacerlo nosotros y no caer en la trampa de los que quieren seguir dividiendo más de los que está la oposición. Yo no tengo ninguna duda que si nosotros vamos a un proceso con una oposición realmente unida, que sea quien sea el candidato, todos lo apoyemos, todos lo respaldemos, pero que previamente tomemos algunas acciones para, por ejemplo, que se hable del registro electoral, que se regularicen a los 10 millones de venezolanos, los que son migrantes adentro, que se cambiaron de Huarico para Falcón o de Zulia para Altáxia, y que le permitan a los venezolanos que estamos en el destierro, ejercer nuestro derecho, que se garantice que va a haber una política de información medianamente aceptable, no esta censura de la que están siendo víctimas actualmente los medios de comunicación, y que de verdad se elimine esa figura siniestra de las inhabilitaciones, para que haya un escenario abierto y se garantice la participación de todos, yo creo que será posible revertir esta tragedia que representa esta piranía. ¿Pero por qué a Maduro le interesaría tener una elección libre si eso significa que ya no hay impunidad para él? Porque sale el poder y tendrá que ser acusado, tendrá que enfrentar todo lo que ha hecho. Voy a regresar con esa respuesta a la vuelta, con el alcalde Antonio Ledesma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!